¡Abre el hueso! 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 Ese hijo es de nosotros. Es el hijo de nosotros. te pongo la espalda el miedo que ha hecho la guerra pero papá y papá estamos aquí ay Dios de gloria es hora de levantarte es hora de dejar la chantería a un lado y desviar ahora tu esposa y vuestros sacos vuestros sacos revivas y acá los huesos se han pusieron acá los huesos papá y Dios de aquí para el Ignacio hay que bajar esas libras le voy a decir un secreto todos los rindas el pastor empieza un Ignacio ahora no sé qué pasa nunca llega pero en esta noche los huesos secos tienen que revivir tú no la estás escuchando vamos te están empujando con violencia para que caigas para que caigas y para que no te vuelvas a levantar pero en esta noche los huesos secos revivir y para que no se mire para que no te vuelvas a levantar con violencia cuando me da cinco minutos sí hay dos grupos una mujer que va a llevar a su hijo a polices y un bruto que viene cargando gloria cargando gloria cargando gloria cargando gloria cuando la muerte choca con la vida algo tiene que ocurrir tiene que haber resurrecido el mundo de la vida tiene que proceder la muerte tiene que proceder el castre tiene que proceder el castre tiene que proceder cuando se llega el poder ahora escúchame no se ve ni un suelo a lo que hago déjame aquí algo grita nunca se preguntará habrá sido esto casualidad no no era casualidad era providencia para eso Cristo había venido a la tierra porque Juan capítulo 11 versículo 25 dice le dijo Jesús yo soy la resurrección de la vida el que cree en mí aunque estén cuando vivirá voy a terminar esto voy a terminar esto voy a terminar esto para entregar mi participación escucha bien hay tres cosas plasmadas en el veneno que Jesús hace Dios no puede cooperar a una dimensión mayor en tu vida si antes hacer estas tres cosas lo primero que Jesús hizo para poder operar un milagro en la vida de aquella mujer lo primero fue que Jesús hizo fue consolarla como la consoló cuando le dijo no lo es otra cosa que Jesús hace aleluya gloria a Dios es que interviene y hay que estar a tu lado tres cosas importantes número uno te consuela número dos interviene tiene que estar a tu lado prepárate que Dios va a intervenir en esta noche cuando interviene cuando tomó el cerebro interviene cuando toca el cerebro y número tres da un marcado cuando le dicen niño aquí querido levanta tres cosas que Dios va a hacer antes de operar un milagro en tu vida número uno te consuela número dos interviene y número tres vamos mandando yo tengo que decirte que el poder irresistible de su palabra no hay quien la detenga número uno número uno consuela número dos interviene Dios 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 quiere intervenir hoy en tu casa Dios quiere intervenir hoy en tu casa Dios quiere decirte que yo soy el que te consuelo yo soy el que te intervengo y yo soy el que no hay un mandato y para que no se te vaya el poder de mi palabra tú eres el poder tú eres el peso todo lo que yo hablo se cumple todo lo que yo hablo lo estoy hablando de Dios voy hablando de Dios Dios quiere intervenir hoy Dios quiere intervenir hoy Dios quiere intervenir hoy Dios quiere aconchar Dios quiere intervenir y Dios me ha dado un mandato 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 ¡Aleluya! ¡Se levanta! ¡Se levanta! ¡Se levanta! ¡Se levanta! ¡Se levanta! No te arrucales a verme en el suelo los farros de costumbre a verme en el suelo porque no voy a estar así siempre ¡No voy a estar así siempre! ¡Va a llegar el momento donde Dios va a sonar! ¡Va a llegar el momento donde Dios va a estar mal y va a llegar el momento donde Dios va ¡Vamos! Me quieres ver el sol Me quieres ver el sol Me quieres ver el sol Me quieres ver entregar todo lo que yo no te he entregado Me has enfocado con violencia Me has quitado los pies ¡Oye! Yo no lo he podido quitar ¡Eh! Mi fe en el que va Y yo no me pongo los mandes ¡Eh! ¡Sol a matar! ¡Los a matar! Y ha levantado mi cuerpo Respirando amenazas Que viene conmigo de papá ¡Pero yo sé! Yo maté Lo que pasa es Que cada vez que el diablo se empuja ¡No! ¡Tengo a la posición correcta! ¡Que pueda ser el desistido! ¡Quieres el rodillo! ¡Quieres el rodillo! ¡Quieres el rodillo! ¡Quieres el peor! ¡Quieres! ¡Quieres! ¡Vamos! ¡Era el delito! ¡Hija! La clase de paz Estaba ahí con el equipo ¡Hija! ¿Cuándo son las puertas aquí? ¡Eh! ¡Hija! 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 Y nosotros días más ahora Fuimos al todo Y yo no sabía que había Que caminar tanto Seguimos bajando Y bajando Y bajando Y los niños quejen Como no vamos a pagar Lo bonito no fue más mal Lo bonito no fue más mal Lo bonito no fue la gente No me lo asumimos No me lo asumimos Vamos a bajar la actividad Le decía Pastor, lo voy a poner acá Y mi deja grande Se me acerca y le dice Papi, eso es fácil Lo que siente Lo que tiene que hacer es levantar las manos ¿Saben por qué? Porque cuando tú levantas las manos Pero sigue tuerca Papi, papi, ¿qué haces el resto? No me quise Pero no me quise ¡Vamos, vamos, 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 vamos ¡Vamos, vamos, 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 vamos ¿También es el resto? Número uno, Consuela Número dos, interviene Y número tres, Cautandato No se cae en el mensaje de Dios Es que no tenemos aquí en esa edad Ahora Jesús resucitó a tres personas Tres personas A la hija de Jaime La resucitó en la casa A la hija de David Lo resucitó en el camino Y a Lázaro Su anacronos ¡San Juan! Yo no sé cuál es tu condición Dónde tú encuentres Y en el podcast Es que nadie nos hiciera La gente nos hiciera ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 No importa dónde es Lo importante que Dios te quiere resucitar Y el nombre que te da Dios No te va a dejar igual Y el nombre que te da Dios Te va a resucitar Te va a resucitar Por eso es que te parte todo No es así ¿Y sabes por qué Dios lo escribió? Es que aquí vieras esa alabanza Una alabanza que te va a llevar Aleluya a las eternidades Una alabanza que te va a poner en el marco de Dios Aquí te va a salir Una alabanza que Dios te dio porque mucha gente Estaba con palas en las manos para se culpar Tener tu muerte Pero que no sabía la alabanza que tú comenzaste a gritar Que te falte todo en la presencia de Dios Mientras las manos estén arriba Señalando esa victoria Algo sobre la cura Y se despierta para tu casa Por la bacanda La sal Prepárate para vivir un 2017 Bajo la gloria de Dios que vive Prepárate a vivir un 2017 Para la bacanda La bacía La bacanda Donde la presencia de Dios va a inundar Tu casa, tu ministerio Como nunca antes Prepárate Porque los mejores tiempos están por venir Para tu ministerio Que te falte todo en la presencia de Dios Que te falte todo en la presencia de Dios Que mire Yo tengo muchas cosas Pero yo te diré que esta noche Que te falte todo Prepárate a ver su presencia Tu tienes que Aleluya Estar gozosos y dudar Donde tú te encuentras Porque hay muchos que desearían Tener esto y no lo tienen Hay gente que se está poniendo a sus iglesias Hay gente que se está poniendo a sus iglesias Hay gente que se está poniendo a sus iglesias No hay gente que se está poniendo a sus iglesias No hay gente que se está poniendo a sus iglesias No hay gente que se está poniendo a sus iglesias No hay gente que se está poniendo a sus iglesias No hay gente que se está poniendo a sus iglesias No hay gente que se está poniendo a sus iglesias No hay gente que se está poniendo a sus iglesias No hay gente que se está poniendo a sus iglesias No hay gente que se está poniendo a sus iglesias No hay gente que se está poniendo a sus iglesias No hay gente que se está poniendo a sus iglesias ¡Venga, está de huir, no te salga del mundo! ¡No se puede llegar! ¡No me sentía que me mande el dolor! ¡Pero es tu diferencia que se va a la voz! ¡Pero sé que estoy usando el movimiento! ¡Pero hago amar por la unidad! Me alejemos, me enamoraste Y no me olvidaste Quiero tomar Y adoramos, y adoramos Y esta ruta Dice eso, dice eso que está mal Para que me haga de todo Pero su presencia No me olvidaste lo que hay No me olvidaste lo que diga Que el tiempo Dará la razón Y tu mejor amigo Como dice la patola El silencio Dios va a mediar Y tu estará tranquilo Ya el amor De lo que me pasa No iba a faltar La salta de sopa Iba a faltar La salta de sopa Van arrocen Y la salta de sopa Liberta la salta de sopa Y la salta de sopa Y la salta de sopa No me aportai El Skype y Dejame… Y deje de rosa, deje el día de resucitar, deje el día de resucitar, deje el día de resucitar. Deje de rosa, deje de acudir el día, deje la primavera. Deje de regla, deje el día de resucitar, No quiero círculo, círculo de reto